Y junto a él, Luka Modric. Modric para darle juego, para otorgarle al Madrid juego entre líneas. El Madrid ha tenido que depender o apelar exclusivamente a centros desde las bandas, porque no consigue el juego entre líneas. Las triangulaciones para romper la doble línea de 4 del Atlético de Madrid. El abrazo entre Bale y Modric. Hoy, el Madrid ha extrañado a Osila. Bueno, allí los cambios. Veremos quién se fue. Benzema debe ser uno. Creo que se fue Ilarra Mendy, porque veo a Kedira. No lo llegué a ver a Di María. No viste a Di María. Entonces, ahora confirmamos. Dale.